Daniel Maldonado participando de estas formadas de Software Libre, ¿de qué se trató tu presentación? Bueno, muchísimas gracias. La idea de la primera presentación fue hacer un marco introductorio a todos los que hacen Software Libre, los diferentes modelos de negocio que los chicos que son informáticos, que son emprendedores, tienen la posibilidad de hacerlo basándose en un modelo de negocio de Software Libre. Fue algo bastante introductorio, comentando algunas experiencias de Software Libre, algunos modelos de negocio que uno a lo largo de toda la experiencia profesional puede ir montando, pero realizando la invitación no solamente para que se sumen a este gran proyecto, sino también para que participen a lo largo de todas las jornadas. Daniel Piscitelli, especialista de la Sotos de Seguridad Informática, ¿de qué se trata la disertación? Bueno, a la charla le voy a dar dos charlas. Una se llama Inseguridad Informática y se trata básicamente de concientizar a la gente en el uso de la tecnología. A través de diferentes formas de ataques, hoy en día hay que romper un poco el mito de que los atacantes atacan a los servidores, en realidad si bien atacan a los servidores, están atacando mucho más a las personas, a través de la ingeniería social, que en la charla voy a comentar bien de qué se trata. Entonces muestro las diferentes formas de ataques que hay y después el tema de cómo mitigar esos ataques. Básicamente abrir los ojos a la gente para que esté atenta. ¿Cómo funciona la ingeniería social con la que se ataca a una persona? Bien, la ingeniería social tiene muchas definiciones, quizás una que nos gusta decir a nosotros es como el arte de engañar a la persona. Por ahí acá la conocemos más como el cuento del tío. Engañan para sacarte algo, para cometer un fraude, lo que sea. Y la ingeniería social en realidad es una mezcla de cosas. Es psicología, es expresiones faciales, lenguaje corporal, magia y ilusionismo. Tiene un montón de técnicas que se utilizan, todo eso mezclado, es el arte de la ingeniería social. Básicamente distraerte para poder engañarte, para que vos me des una clave, para que vos insertes un pendrive en tu máquina y yo pueda entrar de ahí, para que vos me abras la puerta de tu empresa y me dejes pasar y demás.